Bienvenidos a este tu programa con sentido común, con sentido contrario. Mente a mente. El hogar de las mentes que buscan libertad a través del autoconocimiento, el arte y la creatividad. Hola amigos, feliz de tenerlos de nuevo en este, tu segmento favorito, el rincón de los milagros. Gracias a Mente a Mente nos uniremos en esta lección número 10 de Curso de Milagros, Inner Peace. Recuerden lo primero que hacemos siempre es invocar la presencia de los seres de luz que nos asisten y del Espíritu Santo. Que es el vínculo de comunicación con la creación misma. Con la parte de la unicidad que nosotros tenemos también dentro de nosotros, fuera de nosotros, como uno con el todo. Y antes de seguir choreando, cuando ya no empiezo a entender lo que digo, es que es hora de comenzar. Así es que tomamos una respiración profunda, recordando que es Dios en acción dentro de nosotros, quien nos habita en este momento para manifestarse en nuestro espíritu, en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Lección número 10. Mis pensamientos no significan nada. Esta idea es aplicable a todos los pensamientos de los que eres o te vuelves consciente durante las sesiones de práctica. La razón de que se pueda aplicar a todos ellos es que no son pensamientos reales. Hemos hecho esta distinción con anterioridad y la volveremos a hacer. Todavía no tienes base de comparación. Cuando la tengas, no te cabrá la menor duda de que lo que ves o lo que crees que ves eran tan solo tus pensamientos y que no significaban nada. Esta es la segunda vez que usamos este tipo de idea. Solo la forma es ligeramente distinta. Esta vez la idea se introduce con mis pensamientos en lugar de estos pensamientos. Y no se establece expresamente ningún vínculo con las cosas que se encuentran a tu alrededor. Lo que enfatizamos ahora es la falta de realidad de lo que piensas que piensas. Este aspecto del proceso de corrección comenzó con la idea de que se encuentra afuera y no adentro.